Hoy te vuelvo a encontrar, eres ya una mujer, eres linda No he podido borrar en mi mente que siempre te quise Sé que en mi corazón ha vuelto a revivir al mirarte Y es por eso que siempre he tenido presente No te voy a olvidar ¿Cómo podría olvidarme de ti? Si entre mis sueños he deseado besarte Si desde niño siempre fuiste mi vida Y hoy que te vuelvo a ver No te quiero perder Y la luna te daré Si te dejas amar Y hasta el fondo de los mares Será mi felicidad Por favor no tardes más Que te quiero besar Amor de mi infancia No te voy a olvidar Amor de mi infancia Que no te voy a olvidar Música Solo pude pensar en la oportunidad que volviera Y poderme mirar en tus ojos de mi soñadora Si hoy estás junto a mí, si te trajo en un sueño la aurora Hoy mis cielos sonríen de la mano de un ángel Que trae felicidad ¿Cómo podría olvidarme de ti? Si entre mis sueños he deseado besarte Si desde niño siempre fuiste mi vida Y hoy que te vuelvo a ver No te quiero perder Y la luna te daré Si te dejas amar Y hasta el fondo de los mares Será mi felicidad Por favor no tardes más Por favor no tardes más Que te quiero besar Amor de mi infancia No te voy a olvidar No te voy a olvidar Jamás No te voy a olvidar No, no No te voy a olvidar Jamás No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Gracias.